En 3Grupero tuvimos la oportunidad de entrevistar a Laura Denise de Laura Denise y Los Brillantes. Precisamente en febrero acaban de estrenar su tema Necesito un beso, sencillo, nostálgico, pero al ritmo country dedicado al desamor de la autoría de Laura Denise. El primer corte del próximo álbum inédito que se llamará Fortune. Laura, platícanos un poquito de tu concepto de la música country. Bueno, el country es un género mucho más popular en los Estados Unidos que en México. En México hay grandes exponentes. Un saludo a mi amigo Lalo Gameros de Caballo Dorado, con quien tuvimos el gusto de grabar el dueto Empezar de Cero para que vayan a escucharlo. Y bueno, ¿cuál ha sido la forma en que nos hemos mantenido en el género? Pues la verdad es que nos encanta, es algo que yo hago desde niña y que a través del tiempo he logrado fusionar mi gusto por la música mexicana como por el country. Y creo que eso ha sido la razón por la que nos ha ido bastante bien. Por ejemplo, en Nashville, que es la cuna del country, cuando nosotros nos lanzamos a la aventura de llegar a Nashville y grabar un álbum ahí, no sabíamos cómo nos iban a recibir, pero creo que les llamó la atención y les gustó que no perdemos nuestra esencia y nuestra identidad como mexicanos. Tanto que el alcalde de Nashville nos invitó en la Navidad pasada a encender el pino en el centro de la ciudad, en el downtown, y fue un gran honor para nosotros como únicos mexicanos de ir a presentarnos y al encendido del pino en la ciudad más importante para el country. Entonces creo que esa ha sido la razón de que no hemos perdido nuestra identidad y nuestras raíces. Laura Denise y Los Brillantes. Tema musical. Necesito un beso. Y quiero más de ti, más de tu poco amor, necesito un beso, necesito más de ese veneno. Yo sé que me haces sufrir, me mata, pero igual necesito un beso, necesito más de ese veneno. Hola amigos, soy Laura Denise y quiero mandar un saludo a mi amigo Félix Castillo de Tres Grupero ahí en Televisa, California. Te mando un gran beso amigo, espero verte pronto y muchísimas gracias por tu apoyo. Imágenes Agencia Mariana. Postproducción Roberto Valentín. Buena Ochoa. Soy Félix Castillo, Televisa, California. Tres Grupero.